La representante dominicana, Radis Abreu de Polanco, mostró preocupación por las reiteradas convocatorias a audiencias para abordar el tema del derecho a la nacionalidad dominicana, tras considerar que ya ha sido suficientemente debatido. Hay diálogos bilaterales entre los dos países sobre distintos temas y este es un tema fundamental para la personalidad jurídica de todo lo extranjero y para poder regularizar su estatus migratorio. Lo que está haciendo es llamar al Estado a tomar una serie de acciones de manera inmediata. La Comisión Interamericana ya emitió un conjunto de observaciones preliminares, las presentó también ante el Consejo Permanente de la OEA y en ese sentido lo que está esperando es una respuesta inmediata del Estado. Para que queden actas, yo quiero nuevamente expresar nuestra gran inquietud sobre el hecho de Juliana Véguis. No pudo venir, no fue capaz de poder venir para proteger sus derechos y ejercer sus derechos en un tribunal internacional y una violación de todas las medidas cautelares. Es importante declarar esto directo. Y quiero decir a viva voz aquí ante los comisionados que me resisto a aceptar a que me desnacionalicen a mí, a mis hijos y a todos los dominicanos y dominicanas de padre haitiano porque se trata de un crimen de lesa humanidad. Luego de que las autoridades dominicanas impidieran a Deguis viajar a Washington por no tener pasaporte, se vio obligada a ver la audiencia vía internet, Narra sintió nostalgia al ver su lugar vacío. Cuando yo vi mis hijos ya vacío, yo me sentí mal. Yo les digo, no, no vamos a desesperar. Vamos a seguir luchando hasta que se resuelva todo. Por eso si aquí no nos da justicia, no está violando el derecho de los dominicanos y los dominicanos y los dominicanos, tenemos que ir a la justicia para nosotros, a la justicia madre. Ese que nosotros estamos tratando de visibilidad, es un problema, el problema que tratamos de hacer es demostrar al mundo donde el sistema jurídico dominicano está violando su propio reglamento. En la primera sesión se trató el tema de las alegadas violaciones a los derechos de los trabajadores inmigrantes. En otro de los casos concernientes a República Dominicana se habló sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en el país. Juliana de Guiz informó que agotará todos los procedimientos jurídicos y de ser necesario acudirá ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aris Beltré, Noticias S.N.